Mucha gente nos ha preguntado por qué amarramos los arbolitos a la maceta cuando hacemos algún trasplante Si quieres saber cuál es la razón Y aquí lo vamos a checar Buenas amigos, hoy tenemos otro pequeñito para un nuevo video Y vamos a checar una de las razones por las que atamos nuestros árboles al momento de hacer un trasplante Ya tenemos otras razones por las que hacemos lo mismo Al final del video les vamos a dejar el otro video que ya hemos hecho pasado Donde explicamos otras razones por las que hacemos esta práctica Pero esta es otra forma que creo que no la checamos por aquel video Pero aquí lo tenemos, vamos a contar un poquito de este pequeñito Hace alrededor de unos 4 o 5 días Llegamos por ahí en la noche Y lo encontramos, ha habido una temporada de fuertes vientos Y nos encontramos con que este pequeño se había caído Lo tenemos en una parte de los estantes un poquito más alta Donde pues el viento le llega de lleno Y el peso que tenemos por acá arriba Pues la maceta es de plástico La verdad es que la maceta no ejerce nada de peso Así que pues el viento fácilmente nos lo tiró ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió esto? Y se reventó la maceta Obviamente como fue de noche no pudimos documentarlo Lo que no surgía pues no sabíamos cuánto tiempo había estado caído Y los fuertes vientos ya era de noche Pero no supimos si fue de día cuando sucedió esto Tal vez pudo haber sido la noche Pero los fuertes vientos pudieron haber afectado las raíces Las pudieron haber secado Y pues para no perder tanto tiempo En digamos grabarlo y documentarlo Para mostrárselos Pues lo único que hicimos fue que Lo rellenamos de sustrato Y lo regamos Y otra vez al estante ¿Qué fue lo que pasó? Que al estar atado a la maceta Si no estuviera atado Cae la maceta Y la plantita por allá sale volando ¿Eso qué quiere decir? Que las raíces hubieran estado un poquito más expuestas al viento Y eso pudo haber dañado las raíces un poquito más de lo debido Este está amarrado ¿Qué pasó? La maceta se cayó Se reventó Ya vimos Pero la planta no se salió del contenedor Solamente voló el sustrato que tiene en la parte de arriba Y la planta quedó dentro de la maceta Eso pues ayudó a que se protegiera de los fuertes vientos Y en lo que llegábamos y solamente hicimos Rellenamos un poquito la maceta de sustrato Lo regamos y se acabó la historia Aquí esta parte Esta parte que está reventada Obviamente con una Si no tenemos urgencia de trasplantarlo Con una cinta Lo podemos Digamos pegar aquí Y no hay ningún problema ¿Qué es lo que pasó con este pequeñito? Que se cayó la parte de arriba del sustrato Pero si nos percatamos que abajo ya tiene demasiadas raíces Así que pues Vamos a aprovechar para cambiar un poquito a un sustrato A un contenedor más grande Y pues ahí ya Que se sigue desarrollando Así que pues lo primero que vamos a hacer Es liberarlo de los alambritos Y ya lo tenemos Ahora si vamos a Vaciarlo Y aquí lo tenemos No sé si se alcanza a apreciar Pero el sustrato también ya estaba un poquito Compactado Así que pues vamos a aprovechar para Para mejorar el sustrato Y darle un poquito más de espacio también ¿Por qué? Porque vamos a darle otro Otro giro al Al diseño Y aquí nos encontramos con esto amigos No sé si se alcanza a apreciar Pero aquí tenemos Una raíz demasiado gorda Y pues vamos a ver si Si se la podemos retirar Aunque la verdad es que tenemos No capilar suficiente Así que por el momento la vamos a La vamos a mantener esta raíz Pero en un futuro ya iremos Quitándola Cuando nos comience a aventar Unas raíces un poquito más Más gruesas Para pues no tener esta Esta raíz aquí Que la verdad pues no se ve No se ve bonito ¿Cómo lo vamos a conseguir? Obviamente con un Un contenedor un poquito más grande Para dar pie a que las Puedan aparecer Unas raíces un poquito más Desarrolladas y mejor Pero por el momento Para no afectar Este proceso del trasplante Pues se la vamos a Se la vamos a dejar Vemos que esta raíz gorda Tiene demasiados capilares Así que pues por el momento Podríamos afectar El desarrollo de la planta Y pues lo vamos a meter En este amigos Vamos a compararlo con el otro Y pues aquí podemos ver Que está Que es un poquito más grande Así que pues aquí Le va a ir de maravilla Vamos a colocarle una Gravilla de grano grueso En la parte de abajo Para mejorar el drenaje Y no tener por allí Algunos problemas de De encharcamiento Aunque pues le vamos a agregar Sustrato De excelentes condiciones Pero para Siempre es mejor Un pequeño seguro Así que Aquí tenemos el sustrato Que le hemos retirado La verdad es que está Está todavía bueno Así que lo vamos a Mezclar con un poquito más Porque pues este Nos va a abargar Un poquito más de sustrato Vamos a agregarle A hoja triturada Que eso nos va a ayudar Como composta Y le va a agregar Muchísimos nutrientes A nuestro sustrato Y por último Agregamos la mezcla Que hemos manejado Aquí siempre Una mezcla De materia orgánica Y con esto Vamos a conseguir Un sustrato Drenante Y con muchísimos nutrientes Así que ahora Si vamos a Vamos a rellenar La maceta Y como vimos Que no funcionó Lo de los alambres Así que le vamos A aplicar lo mismo A este nuevo Contenedor Y ya lo tenemos Ahora si vamos A proceder Al plantado Que va a pasar Esto lo vamos A aprovechar Ya que Tuvimos que hacer El trasplante Vamos a aprovechar Porque vamos a Comentar Este pequeñito Si lo Lo tenemos plantado Así Pero aquí tenemos Un problema Que el tronco Está totalmente recto Y aparte Estas dos ramitas Nacen desde el mismo punto Así que lo que vamos A hacer es Cambiarle El plantado Para después Hacer otro Otro diseño Y que es lo que vamos A hacer Vamos a hacer Un diseño Un poquito Más Más Inclinado Así que Pues lo vamos A Déjenme Lo pongo Aquí Para que se Alcanza A parecer Un poquito Mejor Vamos a Checar Cual es La ramita Que esté Un poquito Más Más Desarrollada Y por aquí Vemos Que Tenemos Esta 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 Que está Por aquí Pero esta Se divide En dos Y esta La tenemos Solamente En una Así que Esta La vamos A Inclinar Un poquito Más Vamos A ver Si Podemos Ser Un estilo Semicascada O Otro estilo Que Ya no Sea Con El Tronco Demasiado Demasiado Recto Así que Pues lo vamos A Atar Demasiado Inclinado Y así Lo vamos A dejar Amigos Obviamente Pues ahorita No se ve Nada bonito Pero Ya tocará Ir Desarrollándolo Con ramitas Un poquito Más Caídas Y por acá Una de estas Irla bajando Ya sea Con alambre O esperar A que nos aviente Una más De por aquí Para ya sacar Una ramita Un poquito Digamos En esta posición Y pues Una ramita Que ya nazca Un poquito Más en caída Así tratar De conseguir Una Una triangularidad Un poquito Más Más Inclinada Y con eso Ya nos evitaríamos El diseño Con un Tronco Demasiado Demasiado Recto Ahora si Vamos a Rellenarlo Y vamos a Apalillar Un poquito Que se mezcle Bien El sustrato Y en lo que Hacemos esto Invitarlos A Tenemos una sección Donde En la página Principal Donde se pueden Meter Y en la parte De listas De reproducción Tenemos Dos listas De reproducción Una que se llama Esquejes Otra que se llama Sustratos Ahí podrán Encontrar Todo Acerca Sobre Sustratos Y Cuando Hacemos Esquejes Ahí podrán Encontrar Toda la Información Que Sustrato Le colocamos En Que Sito Lo Colocamos Cada Cuando Lo Regamos Y En La Lista De Reproducción De Sustratos Pues Ahí Podrán Encontrar Las Mezclas Que Utilizamos Aquí Y Las Mezclas Para Que Tipo De Trabajo Las Utilizamos No Utilizamos Una Mezcla Igual Para Un Trasplante Como Este Que Para Un Esqueje Así Que Pues Si Les Queremos Invitarlos Para Que Chequen Esa Sección De Listas De Reproducción Así Que Amigos Pues Ya Aquí Lo Tenemos Por El Momento No Se Bien Así Como Decimos Así Inclinado Pero Ya Tocará Ir Desarrollándolo Y Guiando El Diseño Que Nosotros Vamos A Volver A Hacerle Con Este Pequeñito Así Que Amigos Pues Aquí Vamos A Dejar El Vídeo Espero Os Ha De Gustado Y Si Tienen Alguna Duda Alguna Pregunta Alguna Sugerencia Por Lo Pueden Dejar Aquí Abajo En La Casa De Comentarios Y Ya Con Todo Gusto Les Iremos Respondiendo A La Menor Verdad Posible Así Que Amigos Aquí Se Despide Este Pequeñito Y Como Siempre Gracias Nos Quedamos Con La Toma Del Trigo